¿Qué tal? Pablo Linsuain, Instituto de Negociación, y estamos con preguntas y respuestas. Acá, Gómez, muchísimas gracias. El video del SOPA muy pronto va a estar, lo estamos trabajando en eso. Me encanta que te haya gustado y que le hayas encontrado utilidad al BAN. El BAN es fundamental. Yo creo que el BAN es uno de los más importantes, con el que más tenemos que trabajar. Acá, otra punta, Ricardo, la inteligencia emocional es clave, la persuasión. Gracias, Ricardo. Tenemos que aprender que la inteligencia emocional nos ha enseñado que la gente no toma más decisiones en base a todo lo racional, como creíamos. Creíamos que únicamente se toman decisiones en base a lo racional, y no es así. Tomamos decisiones en base a lo racional, a lo irracional, y fundamentalmente a lo irracional, a las emociones nuestras. Por eso que esto de las emociones trae tanto, tanto, tanto valor. Otra pregunta, acá nos ponen Melinda Díaz. Sí, Melinda, tenemos que, acá hace tanto trabajar en el BAN, tenemos que trabajar en el BAN fuertemente. ¿Por qué esto? Porque el BAN es lo que te va a dar poder, lo que te va a dejar más tranquila, lo que te va a enseñar de que tenés que hacer el acuerdo o no tenés que hacer el acuerdo con el contraparte. Cuando te preparás, cuando estás preparándote, que los invito a todos, no solo a prepararse mejor, bajen esta hoja, sino que todos los martes, todos los martes, acá en el Instituto de Negociación, tenemos una masterclass. Es totalmente gratuita, y si participas hasta el final de la masterclass, te damos acceso a que después puedas ver la copia de la película, de la charla para tomar nota. Pero bueno, bajen esta hoja, te va a ayudar a trabajar en el BAN, definir el BAN, y con un BAN podés tener muchas negociaciones, porque vos preparás tu alternativa. Entonces, gracias a eso, gracias a tu preparación, vas a poder elegir qué es lo que queremos tener, esa es la posibilidad de elegir mejor, de poder ir a ver otras cosas, qué es lo que más nos interesa, qué es lo que menos nos interesa. Ale, aquí hay una pregunta, Ale, tres fuerzas que ejercen la negociación, la verdad es que me quedé encantada. Gracias Ale por eso, Ale también sé, Ale, que en otra de tus preguntas, que estás pasando por un tema del divorcio. El tema del divorcio es complicado, tenés dos hijos, por lo que leo, tenés dos hijos mayores, eso ayuda mucho. Pero, cuando nosotros hablamos acá en el Instituto de Negociación, y lo hemos hablado con gente, pero con divorcios enormes, yo estuve en un divorcio, trabajando en un divorcio, en un divorcio, donde, me acuerdo, eran 49 millones, la división de activos era enorme, y con chicos chicos, cuatro chicos. Este, entonces, el tema es que, por ahí, si uno entiende, si uno ve a la contraparte como el héroe, es una perspectiva, no te digo que sea tu héroe, es la perspectiva que vos tenés que tener, para empáticamente, para que tu cabeza pueda trabajar y verlo como un héroe, verlo a la perspectiva. En el héroe decís que, bueno, tenés que confundir tu cabeza y decir, bueno, quiero entender qué es lo que él quiere, cuáles son las cosas que él quiere, qué le puedo dar, qué no le puedo dar. Entonces, uno empieza trabajando desde ahí, y le va a ayudar a reconocer qué, a reconocer las necesidades que tiene, cuáles son las necesidades que va a tener él, tu ex, cuál es el problema que va a tener, qué dolores va a tener con este, con este divorcio, qué cosas vos vas a poder dar y qué cosas no estás dispuesto a dar. Entonces, uno empieza a trabajar eso, no te estoy diciendo, tiene que ser tu héroe y tenés que ponerle velitas, para nada, estoy totalmente de acuerdo con vos, pero, este, si, si tu cabeza entra en confrontación con él, los abogados los van a ayudar. Entonces, vos te vas a quedar más pobre, los abogados se van a quedar más ricos, y tu ego, nada se va a solucionar, porque es más bronca la que hay. Este, no se apaga, acuérdate de esto, Ale, no se apaga fuego con fuego. No se apaga fuego con fuego al negocio. Entonces, tenemos que trabajar de, tratar de minimizar, minimizar, y tenés que hacer yoga, este, salir a caminar, hacer ejercicio, pensar, creo que vivís en Viña del Mar, en Chile, divino, anda al mar, trata de despejarte, pero no, no te enganches en una pelea, no te enganches, no sirve de nada. Si querés hacer eso, no estudies negociación, trata de pacificar. Siempre vos pensás, vos fíjate lo que pasó en 1962, cuando estaba John Kennedy como presidente de los Estados Unidos, y los rusos empezaron a instalar misiles atómicos, atómicos, en Cuba. ¿No es cierto? Entonces, en 1962, entonces, se sospechaba, pero no se sabía, hasta que un avión americano toma fotos de estos misiles atómicos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le dice? Estaba, dice, bueno, si yo, si yo ataco ahora, los desmantelo, pero me van a volver, me van a atacar desde Rusia. O sea, que me voy a comer un misil, y ¿quién va a morir? Bueno, me van a eliminar Washington, me van a matar, me van a... El que ataca primero muere segundo, o sea, una cosa así, es tremendo. ¿Y qué pasó? El que hizo, ¿qué le hacía el ejército? No, vamos ahora, todos quieren atacar, todos quieren atacar, todos quieren sentirse útil. Pero no es así, tenemos que ser nosotros útiles, tenemos que decir, pará, realmente conviene esto. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué es lo que vos querés lograr? Lo que vos querés lograr es separar tus cosas, sos una persona joven, renuda tu vida, hace tus cosas, tenés tus hijos grandes, vas a tener nietos, ya los tenés, o sea que, hace tu vida. Dividí, separá, armá las cosas, pero no te conf... No, no enganches en el ego, no enganches en la pelea, no enganches... No, no suma, no te va a sumar a nadie, no le suma a nadie. Trata de deshacerte de esa parte, ¿no? Así que, bueno, ese es el mejor consejo que tenemos que dar. Siempre, siempre pensando en la actitud, la actitud, lo más importante. Si vos vas con la actitud de pelear, vas a terminar una pelea, ¿no es cierto? Y no te hace falta. Ya te has peleado con él, ya se van a divorciar, ya está. Andá con la actitud de terminar este tema. Termina, va a ser mucho más sano para los chicos, va a ser mucho más sano para toda tu familia. Vas a estar vos más contenta, vas a tener vos más energía. Si no, te llevan, te llevan, te llevan, te llevan. Y voy a decir que tú te abogás de un pitbull, ¿no es cierto? Tené cuidado con eso, tené cuidado. Pedirle, ¿viste? Que no, que vos no querés estar malgastando recursos. Porque ellos hacen un montón de cosas con tal de hacerte poner contenta y lo vas a terminar pagando vos. Es una lástima. Pero bueno, yo sé lo difícil que es. Yo soy divorciado. Y bueno, hasta el día de hoy, como soy en esto y mi ex mujer todavía, ella es distinto a los chicos nuestros son más chicos. Pero ella no trabaja todavía con todo el dinero del settlement, pero tengo que pagarle todos los meses. Y bueno, ni hablemos de eso. Ni hablemos por lo menos acá al aire. Pero lo más, lo clave es, no busquemos pelea, busquemos descompresar, ¿no es cierto? Busquemos minimizar las cosas, no lo tomes a mal. Las cosas se olvidan. Lo más importante son tus hijos, son tus nietos, es tu familia, es tu vida. No malgastes tu vida. Yo no la malgasto y me atacan con esto. No, 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 que suponemos. Lo que sea. Ah, bueno, les mando un fuerte abrazo. No se olviden de bajar esta hoja y nos estamos viendo el próximo, el próximo martes. Todos los martes. No se olviden, todos los martes acá en el Instituto de Negociación por Zoom. Por eso, si estás en un grupo, si estás en tu celular, si estás en un grupo de WhatsApp, no te vayas del grupo. Porque con eso nosotros te mandamos al teléfono, te vamos a mandar el link. Con ese link, lo que vos podés hacer es, vos podés ingresar. Entonces, este, te va a llegar el día, al principio del día, para que te planeen, para que puedas planear. Y después, cerca de la hora, dos horas antes, te va a llegar el link. Vos decís, oh, bueno, bárbaro. Este, lo podés compartir. Son abiertas, son open, este, son abiertas para la gente. Este, es una forma de generar nuestra comunidad de líderes. Tenemos una enorme comunidad de líderes y queremos seguirla fortaleciendo. Y estamos buscando más y más líderes. Hay muchos de estos líderes que nosotros los invitamos a que formen parte de Pablo, de un grupo en WhatsApp que tiene un grupo secreto, que es Pablo Networking. Que es Pablo Linsuay Networking, que es un grupo donde tengo gente conocida, ¿no es cierto? De todas partes del mundo, donde nos estamos reuniendo. Y lo que hacemos es, trabajamos para promocionar estos masterclass. Nos, este, ponemos comentarios y hacemos de forma tal que nos ayude a todos a que haya más líderes y haya más gente interesada. Y sigan con mejores preguntas. Preguntas como la de Santiago Merino, la de Silvia Abela, Aguirre. Hay un montón de excelentes preguntas gracias a que buscamos líderes. Diana, tenemos médicos, tenemos ingenieros, tenemos sindicalistas, tenemos todo tipo. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.